La fiesta española está a 3 minutos y 17 segundos, la fiesta para la fiesta española que estará dentro de 3 minutos y 17 segundos, es decir, en cuanto acabe este partido, porque entonces ya será medalla de plata, será la entrega de premios y de ahí sí que volverá a resistir la alegría de los componentes de la fiesta. Hay que tener en cuenta que España es tu campeona holística. 18.59, 3 minutos y 14 segundos, la turno, ha perdido el balón allí, el propio turno. ¡Gracias! 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 3, 1 minuto, 20. Me queda un minuto, 11 segundos de Estados Unidos para consagrar su campeón olímpico. Distituirán el título a Yugoslavia que ha quedado tercera en la de bronce. Y por su campeona medalla de plaza, España. ¡Bien! 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 Y el grito de... Y el grito de... ...de... ...que se utiliza para apostar... ...a los participantes políticos norteamericanos. Fernando Martín... ...que lleva el balón pleno... ...el nuevo, el rebote de... ¡Bien! 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 La situación de la victoria de los estadounidenses ha sido muy diferente de lo que ha sido cuando el partido de España y los valles de los clubes porque lo consigue el partido es más igualado y es más luchando con rivales de nivel simulado los americanos han arrollado a todos de 30 puntos para arriba y era una cosa que se sienta bien en la sociedad y en la ciudad todos los que tenemos ya 96.75 el último 6 segundos cortó de la cruz en las 13 lindos 7-10 el famoso maldado de la próxima de la victoria se va acabando resistieron los norteamericanos tapón de Fernando Martín sobre el tiempo evitó una canasta más que llega al límite del tiempo con victoria del equipo de los estadounidenses 96.75 estadounidense campeón olímpico no voy a vieron España subcampeón olímpica medalla de plata Bobby Nine con sus ayudantes y otra panorámica de los jugadores norteamericanos medalla de plata España España subcampeón olímpica y el público ovaciona al equipo español José Manuel Beirán José Manuel Beirán número 4 ahí está don Juan Antonio Samarán con todo orgullo entregando la medalla de plata a los españoles número 5 José Luis Llorente uno de los héroes del partido de Yugoslavia que fue cuando se ganó la medalla y ahí tienen Antonio Díaz Miguel y Bobby Nine felicitándose de uno al otro por el éxito obtenido Fernando Arcega recibió su medalla y ahí está José María Margal número 8 Andrés Jiménez qué gran torneo ha hecho el jugador del Juventud de Badalona era imprescindible un tercer pívot en España porque ahí está Fernando Romay y la lesión de Fernando Martín que es el siguiente en subir de la cual se recuperó a tiempo pero no del todo hacía falta un tercer pívot y ese ha sido en todo momento el jugador Andrés Jiménez Juan Antonio Corbalán el capitán también recibe su medalla Nacho Solozabal Corbalán que se retira después de estos juegos de la selección española Juan Domingo de la Cruz Juan Manuel López Juan Manuel López Iturriaga a quien le ha llamado Juan María desde el primer día en este pabellón Juan Antonio San Epifano y Super Epi ahora sí ha vuelto la sonrisa la alegría la cara de los componentes del equipo español conmigo Todísimo Justo la la la